De manera normal, transcurrió este día en la zona fronteriza de Dajabón, a pesar de la alarma generada por la alerta epidemiológica emitida por las autoridades de salud del vecino país de Haití, tras la detección en ese territorio de posibles casos de caviosis cutánea. No obstante, en el Hospital Público Ramón Matías Mella de esta ciudad de Dajabón, se han activado todos los protocolos sanitarios ante cualquier caso que pudiera presentarse, según han expresado las autoridades de ese centro de salud. Todo el personal está alerta desde la emergencia hasta las consultas. ¿Cuál sería el protocolo, ha seguido, doctora, en dado que se presente un caso así? En dado que se presente un caso así, seguido, nosotros lo que hacemos es avisamos al departamento de epidemiología y ese paciente se aísla. Lo colocamos en el área de aislamiento que tenemos en este centro. Hasta el momento, gracias a Dios, no hemos tenido ningún caso, pero ya tenemos en la instalación el protocolo activado para cuando llegue uno de estos casos. ¿Cómo se tratan estos pacientes? Bueno, por lo general llegan vía emergencia. El personal que está en emergencia ya está adecuado para esta situación, la evaluación del paciente. Independientemente sea o no el caso, se va a tratar de igual forma. La alerta epidemiológica por esta enfermedad contagiosa que afecta a la piel y que ha generado preocupación entre los habitantes de esta parte de la frontera, aún no ha sido detectada en territorio dominicano, según han expresado las autoridades. Hasta ahora, nosotros acá en este lado no hemos sido afectados por ningún tipo, ni hemos sido notificados de ningún caso. La parte noroeste, según la información del departamento de salud del noroeste, no tiene ningún caso informado de este tipo de alarma que hay. La dirección del centro de salud expresó además que hasta el momento no han recibido ningún tipo de paciente que presente síntomas referentes a esta enfermedad. Y ya precisamente nosotros tenemos ya todas las instrucciones desde el nivel regional de salud, el servicio nacional y también provincial. Pero hasta el momento no se ha presentado ningún caso aquí en este centro de salud. En el municipio fronterizo de Dajabón, para CDN, Ramón Medina.